Nosotros somos una empresa de transporte fluvial en la cual le damos paseos a las personas por el lago Calima. Unos maravillosos recorridos donde pasamos cuatro puntos del embalse, los más bonitos que tiene a las orillas del lago. ¡Te esperamos! En el municipio del Dariel Calima, se disfruta de una hermosa vista y actividades de extremo en el lago Calima. Podrás recorrer en todo su esplendor en busca de un pasadilla diferente. Nautic 3, alquiler de lanchas, bananas, gsgiven, donut, ponton, un paseo en lancha, moto acuática, gusano, zona de camping, alquiler de caballos, cuatrimotos y disfruta lo mejor en gastronomía. Restaurantes típicos de la región, Nautic 3, tenemos personal calificado para su atención, los mejores estándares en equipos altamente calificados. Ubícanos en la entrada 4, a solo 5 minutos del municipio. Descuentos especiales para empresas y grupos familiares. Márcanos a los números celulares que aparecen en pantalla. Entrada 4, Dariel Calima. Nautic 3, municipio del Dariel, departamento del Valle, en la vía que comunica al puerto de Buenaventura. Lago Calima te espera, en nuestro hermoso país, Colombia. Lo maravilloso, ven, disfrútalo. Lago Calima te espera, en nuestro hermoso país. Gracias.